¿Cómo les va? ¿Muy bien? Muy bien. Gracias, muy amable. Más que bienvenida. Aparte, porque es una persona que tiene mucho que ver con la vida personal de Gaby. Más allá de que todos los integrantes de la lista están ahí por algo, porque fueron elegidos por Gaby, porque su profesión tiene algo que ver, pero ella fue elegida, porque nosotros lo sabemos, porque nosotros lo hemos escuchado, por algo muy particular y porque tiene mucho que ver en la vida y en la recuperación de Gaby Amoroso. Las palabras textuales que escuchamos nosotros, si esta mujer estuvo en los momentos malos de mi vida, en el mejor momento de mi vida, quiero que esté también conmigo. Y quiero que cuente usted, doctora, ¿qué tiene que ver en la vida de Gaby Amoroso? Para toda la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de venir y que sí nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, ¿por qué usted en la vida de Gaby Amoroso? Bueno, Gabriela tiene su hijo, en ese momento cuando iban al jardín, nuestros hijos compartían el mismo jardín, de ahí que nos conocemos. Después transcurrieron toda la primaria y ella en la primaria cuando le detectan su enfermedad, imagínense el impacto que era para nosotros porque la conocíamos. En ese momento Gabriela era una gran difusora de los medios radiales. Bueno, era una referente importante. Pero más allá de todo eso, era una mamá más del jardín. Cuando le detectan eso, bueno, obviamente después vuelve a su casa, nosotros siguiendo todo el transcurso de su enfermedad. Cuando me dice necesito de tu ayuda, yo inmediatamente no lo dudé, porque cómo no me voy a humanizar con un problema, semejante problema. La cuestión es que, bueno, yo fui una de las primeras que la ayudé, me iba desde el hospital a su casa a ayudarla a hacerle los masajes, a hacerle su rehabilitación. Fui testigo después de su abandono en su parte de trabajo. Cuando fue abandonada y dejada sin trabajo, yo fui testigo. Estuve en los peores momentos de su vida y la vi salir. Por eso fui testigo de todo el trayecto, cómo ella como mujer pudo más que el abandono que le hicieron, pudo más, no hizo más que tomar carrera y ir más, ir por todo. Y demostrarle que cuando a una mujer se la abandona, se la maltrata, es como dije el otro día cuando hicimos la presentación, no hace más que darle fuerzas y ir por todo. Pero no ir por todo con violencia o con insultos, ir por todo con trabajo, con valores. Así que, bueno, desde ese momento y ahora cuando me llamó, obviamente no lo dudé, porque está en una causa muy buena, porque está con buenos valores. Sigue intacta. Aquella Gave que yo conocí y la de ahora sigue intacta. Para la gente también, aprovecho para charlar con la gente y a la vez charlar con usted, de eso se trata también la nota. Le comentamos que quizás no saben esto que les voy a contar, pero esta señora que está acá sentada, esta licenciada, cuando es Navidad, o cuando por ahí toca la época de Reyes, ella se viste de Papá Noel, va a los distintos hospitales a visitar a los chicos, que ella atiende, les regala cosas. O sea, ya usted trabaja, viene trabajando en lo social en este tema. Sí, justamente yo trabajo en un área muy sensible que es de los niños. Y bueno, siempre soy por ahí el payaso de la casa, la que se disfraza para los cumpleaños de mis sobrinos. Sí, hubo un tiempo que hice eso en el hospital y cuando ya vi que hay gente que después lo hacía, ya me retiré de eso, ya lo hago en mi familia. Pero bueno, uno no deja nunca de ser solidario. Yo creo que he asumido el compromiso este porque creo que el futuro de La Rioja no solamente está en manos de los políticos, de los líderes o de las empresas, sino que está en manos de las personas que toman al otro como nosotros, como un compromiso. Creo que así se sale, así se sale, tomando a la otra persona, gente comunes, gente trabajadora. Somos profesionales que nos ha costado mucho incursionar en la parte privada y lo hemos hecho con trabajo, con trabajo y dedicación y siendo sobre todo muy humanos, muy humanos. Yo creo que ahí radica el gran secreto de las personas. Yo le escuchaba en su discurso que fue muy emotivo, y me dio un discurso cuando estaba charlando con la gente que también contaba su historia de vida, porque aparte, más allá de estar en la vida de Gaby, más allá de ser profesional, de ser elegida por algo para la lista, también usted ha tenido una forma de vida o una forma de arrancar su carrera desde chiquita y de todo, que hace ver que los candidatos de la lista con la gente, es normal como si fuera una de las personas que está sentada ahí, y son seres humanos, no son políticos. A lo que voy a decir es que no son políticos. Ninguno en la lista de Gaby es funcionario político. Por eso me gustaría que Cortito cuente su historia de vida. Bueno, yo soy, como cada una de las mujeres y de las personas que integran esta lista, somos productos del esfuerzo de nuestros padres, que usaron sus propios recursos para salir adelante. Nosotros para estudiar con mi hermano más chico, Fabián Calderón, que es ahora el actual rector de la universidad, hemos salido, hemos estudiado gracias a que nuestra madre se puso a vender comida, daba viandas para que podamos estudiar. Ella no esperó que ningún político venga y que le instale una cocina, o que le dé ella, usó sus propios recursos. Cuando se vio que no tenía para darnos de comer, cuando se vio que no podía hacernos estudiar, se preguntó en qué soy buena, en qué sé hacer. ¿Qué sé hacer? Y bueno, como buena gringa sabe cocinar. Y bueno, cocinaba muy rico, eso da fe mucha gente en nuestro barrio. Creo que somos productos del esfuerzo, del trabajo digno. Yo creo que, y esto es aprovecho para hacer un llamado a los políticos, a todos los que estamos en campaña. Que si van a dar, den elementos a las personas que les sirvan para poder trabajar y ellos crear sus propios recursos. Que si le dan, o sea, yo pediría humildemente, y desde este lugar, que den cocina, que den pancheras, que den cosas para que ellos puedan trabajar y crearse sus propios recursos. Poder salir adelante. Porque acá no hay otra más que trabajar. Unirse en grupo, unirse entre los vecinos. Crear su propia empresa. Para nunca más poder depender de nadie. Para que con esa plata que nosotros ganemos vendiendo la comida, o lo que creamos, podamos comprar los colchones, las chapas, los nailos. No se nos llueva mal la casa. Y así con nuestro trabajo poder hacer estudiar a nuestros hijos. Y así con nosotros, sin andar pidiendo limosna. Que sin duda, ellos, es de ellos lo que ahora están entregando. Es de ellos que los reciban. Que reciban esos bolsones porque realmente la gente necesita. Y no solamente la gente necesita comida. No solamente servicios. Sino necesita que las escuchen. Que le den esperanza. Como nosotros vamos a cada barrio. Escuchamos, la gente está desolada. Desolada. Porque es tanta la impunidad. Cómo se roban entre ellos. A veces hay barrios donde los centros vecinales dejan mucho que desear. Entonces, este es mi mensaje. No se sale de otra forma, sino trabajando. La cultura del trabajo, el valor. Eso los hace ir adelante. La solidaridad. Porque mire, yo creo que cuanto uno, los políticos, cuanto más poder tienen. Cuanto más grande sea el impacto de sus acciones. Eso los tiene que convertir en más humildes. Porque si no, de lo contrario, el poder los va a dañar. Y va a dañar a la gente. Usted es la primera vez que está incursionando en lo que tiene que ver con la política. La licenciada, antes de que le ofrezca a Gaby esta oportunidad de formar parte de la lista, ¿cómo veía antes y cómo ve ahora que usted está trabajando en la política? Y, como todos los que vivimos solamente de nuestro trabajo, en nuestra casa dedicada a la familia, desde afuera. Como simples expectantes. Como simples críticos. Es decir, ¿por qué hace esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué roban? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ahora no. Ahora, gracias a que Gaby me ha llamado, uno puede ser protagonista del cambio. No hay que esperar más. No hay que esperar más que esperar que el otro nos cambie. El cambio viene de uno. Del compromiso. Por eso, yo creo que acepté. Porque está bueno el desafío. Porque todo lo que yo pueda saber y todo lo que yo doy en mi consultorio, en mi familia, lo puedo dar a otra gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De todas las cosas, por ahí, que usted vio en los barrios, que recién nos relataba, que justamente la gente se siente desolada. ¿Cuál ve usted que es, por ahí, el problema más grande que puede llegar a tener un ciudadano de La Rioja? El ciudadano de La Rioja está pidiendo, reclamando, trabajo. Trabajo. Nos piden trabajo. A nosotros, en los lugares donde fuimos, nos piden bolsones, nos piden. Nos piden que los escuchemos y que quieren trabajar. Quieren trabajar dignamente. Quieren su servicio, su luz en la esquina, para que no sea una boca de lobo. Quieren que incluyamos a los jóvenes, sacarlos de las esquinas. Llenarlos de proyectos, de esperanza. Ayudarlos. Incluso asesorarlos. Que hay gente tan maliciosa que les dice que no pueden por esto, los llenan de leyes. Y ellos creen por su ignorancia, ¿no? Porque lo han hecho creer que no tienen derecho ni siquiera de ir a reclamar. La gente necesita que sea escuchada. Ser escuchada. Y que necesita trabajo, obviamente. Mire, yo con esto voy a usar la política en el buen sentido de la palabra. Fue una inquietud mía de muchos años. Y que ahora, Dios quiera que se me dé la posibilidad. Quiero usar esta campaña para también concientizar y trabajar en el tema de abuso de menores. Va a ser un desafío personal, más que político. Y ayudar a las personas que asuman en su banca, que me sumen para este proyecto. Por favor, a todos los que asuman. Porque es un desafío personal. He estado estos días viendo personas que están encargadas del tema. Y realmente es alarmante. Es alarmante lo que se está dando en la Rioja. Se abusa un niño por día. Y se maltrata por día un niño. Y hay centros espectaculares en nuestra Rioja. donde asisten a esas personas, donde se puede denunciar. Uno de ellos es nuestro hospital de la madre y el niño. Existe un lugar, que es la oficina de salud y acceso a la justicia, donde hay personas capacitadas de buen corazón que ayudan. Donde se receptan las denuncias. Entonces, mi desafío es llegar antes. ¿Qué se puede hacer una campaña? Llamar a los ministros de educación, de salud, a toda la justicia. Donde se haga una campaña, donde se llegue antes al abuso. Porque ya cuando se llega es tarde. Cuando ya hay denuncias, generalmente es tarde. Me quiero comprometer y a todos los que se quieran sumar en este desafío, en esta entrega personal y que sea la de todos, que sea la suya, que podamos hacer una campaña, ya que podemos usar este medio y todos los medios para que se llegue antes. Hay que llegar antes. Totalmente, coincido. En eso coincido y obviamente cuente con sumar a todo el medio, porque la verdad cada vez que nos llega por ahí un mensajito de la producción o vemos las noticias o las escuchamos, es un tema que pone muy triste a todo el mundo y por ahí vemos, che, pero otra vez, otra vez, lo mismo. Y hay que llegar antes, como dice usted. Yo lo voy a cambiar por un segundo de tema, porque su profesión tiene que ver mucho con el tema de Gaby que se ha elegido para la campaña de Gaby, el famoso vamos, hay que seguir adelante, porque usted está con el tema de rehabilitación y todo el tema. ¿A qué se dedica usted? Le contamos a la gente. Yo soy kinesióloga, ejerzo en la parte pública, en la salita del faldeo, a la siesta, y tengo mi consultorio en mi casa y en el centro médico CIPED. Hago solamente niños, el área es respiratoria, así que bueno, me dedico a eso, a rehabilitar, a poder devolver al niño su capacidad respiratoria, que pueda volver a respirar bien y volver a recuperar la salud. Pero la kinesiología, nosotros tenemos un don especial, darle esperanza a la gente, darle esperanza. Porque los kinesiólogos somos eso, damos esperanza, reinsertamos a la sociedad, a personas que han creído perderlo todo, por sus capacidades motrices. Entonces nosotros tenemos ese don especial de volver a reinsertar a la sociedad, darle esperanza sobre todo. Es como un motorcito que empuja. Imagínese, nada más y nada menos, que se puede, que se puede. Mire a la Gabriela, dígame, cuando ella perdió en su momento su voz, que era su medio de trabajo, su visión, su capacidad, y sin embargo, ¿quién la detuvo? Nadie. Fuimos, no es casual que estuve yo para dar la esperanza, para decir que se puede, hay que levantarse de la cama, caminar, que tenía que volver, bueno, después con la fonoaudióloga, volver a recuperar su voz. Eso hacemos nosotros los kinesiólogos. Y no es casual que esté acá, porque mi mensaje es dar esperanza. Se puede, se puede. Nosotros contamos con pocos recursos, esta lista cuenta con recursos cero. Nosotros no vamos ni con bolsones, no vamos, pero sí vamos con esperanza. Que se puede, con trabajos, con valores, con dignidad, porque son los valores que tenemos todos los de la lista. Y que seguramente muchos de las otras listas lo tienen. Totalmente. Yo creo que todos nos tenemos que reunir y que sea nuestro punto de partida los valores de todas las listas. La verdad que la felicito, doctor. Bueno, por lo que hace, seguramente tiene mucha gente que la adora, que la quiere, porque justamente sacar adelante, por ahí es difícil, porque nosotros, por ahí los que no hacemos kinesiología, nos cuesta un poquito, porque no sabemos qué decir, qué hacer, cómo tratar de que, tenemos la gana de hacerlo, pero no sabemos cómo, y ese es el don que tienen ustedes. Y la verdad es un placer hacerle esta entrevista, seguramente vamos a hablar ya en lo que es camino al 4 de junio, vamos a hablar más largo y tendido sobre el tema. Pero la cuestión era que la gente la conozca, que la gente la conozca, que esté acá, que vea quién es un integrante más de la lista de Gaby, y que es una persona como todos. Es como una señora que está escuchando ahí, como la pasajera que tenés atrás en el taxi, Sí, tal cual. Sí, son profesionales, se dedican a lo suyo, son gente de trabajo. Simple, de trabajo, de trabajo de valores, porque el valor del trabajo no se compara, no tiene, o sea, no se compara con nada, el trabajo del valor, el don de buena gente, la solidaridad. Porque un político yo creo que cuanto más poder tenga, es cuanto más humilde tiene que ser, porque es como dije, porque de lo contrario se arruinan y arruinan a la gente. ¿Qué mensaje le damos a la gente, Nelly? Bueno, eso, el mensaje de que hay que ponerse a trabajar, agrupense entre ustedes, vean en qué son buenos, qué don tienen, y así van a descubrir, mírense un poco más, dejen de estar mirando al otro, qué el otro me puede dar y perder el tiempo ese. Está bueno un programa, está bueno que tengan las asignaciones y tienen que exigir que les paguen más todavía, que aumenten, está bueno, pero no se queden con eso. Sigan, vayan por más, por más progreso. Y lo único que van a salir, y van a salir de donde están con el trabajo, con el trabajo. No hay otra. Muchas gracias en serio. Gracias a vos también. Muchas gracias a este medio por permitirnos conocer. No estoy acostumbrada a estar acá, pero bueno, creo que, espero que haya llegado el mensaje, porque es genuino. Seguramente que sí, se habla con el corazón en esta lista. 35 de las 11, la licenciada Nelly Calderón estuvo en la mañana de provincia. Y que tantas son las piedras que te alejan del camino cuando creas que el destino pone en contra la balanza cuando ya no hay más salidas y se acaba la esperanza. No te olvides que los sueños siempre están. Y ahí se viene el estribillo que tiene que cantar toda la rioja. ¡Arriba, dale! ¡Vamos! ¡Hay que seguir adelante! ¡Arriba! ¡Las vidas!